Ya estoy, ya está Ok No lo veo, tío Da igual Yo creo que sí que lo estoy pillando, pero no lo sé ¡Hostia, qué caña pilla ahí! ¡Anda ya! ¡Anda ya! Eso sí es un looping y no lo que hizo el mío ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Vale!